El bobo de la yunca El bobo de la yunca se quiere casar Invita a todo el mundo pa' la catedral Va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel Va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel El bobo de la yunca se quiere casar Invita a todo el mundo pa' la catedral El bobo de la yunca se quiere casar Invita a todo el mundo pa' la catedral Va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel Va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel Comiendo papel Eres un bobeta Comiendo papel Eres un zaraco Comiendo papel Bobo come trapo Comiendo papel Bobo de la yunca Comiendo papel Comiendo papel Eres un bobeta Comiendo papel Comiendo papel Comiendo papel Comiendo papel Comiendo papel Comiendo papel Comiendo papel